Hola, bienvenidos a Tres Cada Día. Me da mucho gusto que me acompañes para pasar estos tres minutos en la Palabra de Dios. Todo lo que queremos en Tres Cada Día es que tú puedas escuchar más a Dios en su Palabra. Tres minutos no es mucho, es cierto, pero puede ser un chispazo para comenzar bien el día y para buscar más a Dios en su Palabra. Así que gracias por acompañarme y quiero que me acompañes ahora a leer el Salmo 23. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Este Salmo es muy famoso y acabamos de leer la traducción en lenguaje actual. Muchos nos lo aprendimos de memoria desde niños, pero en la traducción Reina Valera que dice Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Sabes? Los Salmos eran canciones. Aunque hay varios autores de estos 150 Salmos, la mayoría fueron escritos por el rey David. Lo que más me impresiona de David era su sed de Dios. David en ningún momento de su vida fue perfecto, pero siempre buscaba agradar a Dios. Y hay algo que me emociona mucho de los tiempos que estamos viviendo. Me emociona que se está despertando una generación que como David quieren agradar a Dios con su vida, con sus acciones, con sus talentos, con sus sueños y sus anhelos. Creo y lo creo con todo mi corazón que viene una generación de adoradores que no solo cantarán canciones bien fuertes durante conciertos, adoradores que no solo levantarán las manos al cielo para decir a Dios cuánto lo aman, sino que también las extenderán hacia el frente para ayudar a otros, para bendecir a otros. Por eso te animo a que busques escuchar a Dios todos los días en su palabra. Dios quiere hablarte, quiere guiarte, quiere tener relación contigo. ¿Quieres tú? Hoy es un buen tiempo para comenzar.